¡Bienvenido! Hoy te traemos Los mejores gadgets de cocina Hemos seleccionado para ti Los mejores gadgets en Amazon y AliExpress Si quieres comprar alguno Encontrarás el enlace en la descripción Suscríbete y mira el vídeo hasta el final Para descubrir el increíble mundo de los gadgets Disfruta del vídeo y gracias por vernos Introducing the Foodsaver handheld vacuum sealer Sealing is as simple as lining the sealer up With a zipper bag or fresh container valve And pressing the vacuum button Until the air is removed from the bag Or 10 seconds after the container's indicator dimple is depressed You'll never run out of reasons to use it Check out your drum Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.